Buenas noches, bienvenidos. Nos habíamos preparado con mucho entusiasmo para un programa un poco más liviano. Por ejemplo, las cataratas del Iguazú son reconocidas en el mundo como el destino ideal para la mayoría de aquellos que sueñan con viajes. O hablar del censo, en positivo, una foto que le van a sacar el país, será bueno no estar mirando por el costado. O hablar también del Fondo Monetario Internacional y sus apóstoles locales y que una vez más están haciendo alguna fuerza para que el fondo rija destinos de estos países de América Latina. Pero la sociedad argentina está llorando un muerto, un muerto joven, esas muertes que duelen especialmente. Muchachos joven llenos de ideales. Uno nunca sabe si tiene razón o no. ¿Quién lo sabe? ¿Quién tiene esa verdad? Pero él luchó toda su vida desde jovencito, por lo que cree, por lo que pensaba, que estaba bien para la sociedad. Y esta vez además tenía razón. Porque estaba peleando desde la condición de tercerizado, que es una de las humillaciones, rémora que dejó el neoliberalismo. Aprovechado por los empresarios, muchos empresarios naturalmente, no por todos. Y lo que es más doloroso todavía, por un sector de los propios sindicalistas. Una muerte en la cual ahora tenemos un comportamiento mediático que una vez más, por lo menos a quien habla como lector de muchos medios, le da dolor y una cierta vergüenza por esos comportamientos. Vamos a presentar nuestro programa, entonces, desde el dolor prometiéndoles un testimonio de tal credibilidad y de tanto dolor de integrantes del Partido Obrero que vieron cómo murió Mariano, que seguramente va a determinar que muchos traten de comportarse un poco más serios frente al dolor de esta muerte joven. Hoy, Embajada de Línea, el FMI desorientado. El punto monetario internacional está asociado a nuestros fracasos históricos. La Argentina religiosa, catarata, maravilla natural del mundo. Ahora, ¿sí, eh? Sí. Pero de mi lado es mucho más linda. Y además, derechos laborales, emboscada y muerte. Él estaba acá. Esta era la distancia. Y él hacía así. Tiraba así. Tiraba así. Tiraba así. Me gustaría estar mucho más templado de espíritu. Con otro clima, realmente, para presentar a mi compañera Julieta Camaño, que está con una elegancia muy especial, porque esta noche se entregan los Martín Fierro de Cable y ella está nominada, y entonces es gratísimo verte, Julieta. Buenas noches. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Igualmente, muy buenas noches. Y buenas noches a todos aquellos que están invitados a nuestra participación en el Twitter, a todos los invitados del día de hoy, que ya están tuiteando, Víctor Hugo, ya están saludando, por ejemplo, la periodista Carla Chusnovsky, que dice, hola chicos, gracias por el convite, ya nos vemos, lo sigo. También Fernanda Reyes, que ya tuiteó, gracias por la invitación, lista para participar en el programa. Y el diputado Roy Cortina. Un saludo a arroba BDL Víctor Hugo, y gracias por la invitación a participar en el programa. Hasta aquí los tweets saludando en arroba BDL Víctor Hugo. Estamos en vivo con los invitados. Estoy diciendo alguna de las últimas noticias, entregó el acusado Cristian Favale, sindicado como autor material del asesinato, y Pablo Díaz, que será parte del informe de hoy, delegado de la línea Roca, van a prestar declaración indagatoria en las próximas horas. Esa es la vía judicial que tiene este caso y que naturalmente corresponde que así sea. Hay también una vertiente política sumamente dolorosa, el aprovechamiento de las circunstancias a como dé lugar. Aparecen fotos de personas que tienen que ver con el gobierno en algún caso, que están abrazados con este señor, Cristian Favale. Hoy en el Estadio Independiente, me debo haber tomado yo 10, 12 fotos por lo menos, con personas que no tengo la menor idea quiénes son. No se puede jugar de una manera tan triste, buscando acomodar las responsabilidades, porque lo que importa aquí es el dolor, el dolor muy grande que hay por este joven que ha muerto, y el nombre de sus ideales, que es quizás lo único que se puede rescatar en positivo por parte de quienes lo han querido. Cuántos años, ¿eh?, que se presentan estas luchas y estas traiciones de algunos sectores sindicales para los propios trabajadores. Raimundo Gleiser, extraordinario cineasta, desaparecido en 1976, en 1973, hizo una película que se llamó Los traidores, que tenía escenas como esta. Lo que van a conseguir es que el Ministerio del Trabajo declare ilegal el paro. Ya no se leen cuenta lo que van a conseguir. Escúchenme, muchachos, escúchenme, déjenme hablar. ¿Qué va a ser arreglado? Escúchenme, muchachos. Ustedes están meando fuera del tarro. ¡Escúchenme, déjenme hablar! Van a perder salario, van a perder una punta de cosas. Pero, Barrera va a deber todo, atiéndanse, escúchenme. ¡Confíen en Barrera! ¡Barrera especialmente! ¡Obrado, compañero! ¡Padrones! Son los torrentes de siempre que están provocados. Y Scalabrini. ¿Percuto, Ortega? ¿Qué? Percuto, señor Ortega y Scalabrini. Lo deben haber rajado como este, lo deben haber rajado. Oye, está toda la negrada sublevada. Conseguime los nombres de los responsables. Ya vamos a ver cómo terminamos tu lo dejo. Así que nosotros somos traidores, guachos de putas. ¡Abra! 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 Como podemos entender que no todos son iguales, que es una de las actitudes más despreciables que se ha asumido hoy por más de un comunicador. No es lo mismo Pedraza que Moyano. Moyano tiene sus defectos, y ya los vamos a comentar, o lo hemos hecho por otra parte en el programa. Pero Moyano no es Pedraza. Moyano luchó en los años 90 contra el neoliberalismo. Moyano puso los camiones contra todo el mismo periodismo que ahora lo quiere de alguna manera asociar a lo que ha ocurrido, contra Techin, y lo ha hecho también contra las empresas periodísticas, en muchos casos, para que se termine la tercerización. Ser tercerizado van a ver más adelante lo que significa. Trabajadores que estaban tercerizados por Moyano están en blanco. Es muy distinto a lo de Pedraza. Es muy distinto a tercerizar y encima de tercerizar, poner en las vías a su gente para que mate finalmente a los que piden simplemente volver al trabajo. Vamos a recorrer el anuncio tal como se hizo, ignorando de fondo el tema madre de todos estos asuntos, que es la famosa y tremenda tercerización. Todos los medios informaron al momento sobre la muerte de Mariano Ferreira. Tenía 23 años, era militante del Partido Obrero y llegó muerto al hospital. Después del enfrentamiento, un aval en el pecho fue lo que lo mató. Pero muy pocos hablaron de la causa del conflicto, los tercerizados. Una consecuencia de la flexibilización laboral de la década del 90. Es este reclamo el que motivó hace un mes el bloqueo a las plantas de Techin por parte de los camioneros de Moyano, que lograron efectivizar a 5.000 choferes. La muerte del joven militante Mariano Ferreira se enmarca en esta batalla que sigue siendo una de las deudas pendientes de este gobierno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la tercerización? El ferrocarril Roca es gerenciado por la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia. Esta unidad subcontrata a unas 25 empresas, como Ferrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires, TBA. Estas empresas, a su vez, contratan a muchos empleados que realizan tareas variadas como limpieza, control de boletos, tareas de obras, mantenimiento de vías, corte de pasto y reparaciones de cabinas. Los tercerizados hoy son unos 1.500 trabajadores que comparten el trabajo con los empleados efectivos del ferrocarril Roca. Y las diferencias laborales son muy grandes. Mientras que los efectivos cambian 4 durmientes por día, los tercerizados tienen que cambiar 10. Los efectivos cobran un sueldo promedio de 4.500 pesos y los tercerizados reciben unos 2.500 pesos mensuales. Además de no tener estabilidad laboral, sus contratos son por pocos meses, con el riesgo de no ser contratados nuevamente. De hecho, de marzo hasta hoy, las empresas despidieron a unos 120 trabajadores. Y hay una nota muy especial en Página 12 de Alfredo Zayat. Tomé 4 o 5 líneas que me parecieron importantes para compartir con ustedes sobre lo que implica ser tercerizado. Las consecuencias son la fragmentación del mercado laboral. Por eso pasa lo que estamos lamentando. La pérdida de solidaridad entre los trabajadores. El debilitamiento de la organización sindical. La reducción de los costos laborales. Por supuesto, de eso se trata, por eso lo hacen. Lo triste es que colaboren con esto gentes del sindicalismo. Ruptura del vínculo entre empresas y asalariados. Trabajo precario y pérdida de la protección social. Por luchando contra esto que murió Mariano. Vamos a conocer las circunstancias en un minuto nada más. Quiero antes saludar a quienes están participando vía Twitter de nuestro programa a través de Julieta. Exactamente. También lo tenemos a Diego Guelar. Aquí está en el Twitter, obviamente saludando. Y también participando ya con los temas de bajada de línea. ¿Por qué la policía libera la zona en vez de actuar? Se pregunta. Las patatas existen porque son consentidas y protegidas. Esto escribió Diego Guelar. Y también Roy Cortina tuiteó. Lamento profundamente el asesinato de Ferreira. Es necesario que la justicia y el gobierno actúen rápido para esclarecer el crimen. Bueno, hasta aquí los tuits, doctor Hugo. A propósito de la policía, una de las buenas medidas que se adoptó por parte de la fiscal y la jueza es apartar a ellos que están comprometidos con este tema. ¿Cuál fue la actitud de indiferencia? Que se maten. A mí que me importa, estoy cansado de ellos. Tomar el mensaje de la sociedad de alguna forma y esta vez aplicar a través de otros la mano dura que tanto se pide contra los que quieren cortar vías, contra los que quieren cortar calles, tratando de hacer visibles sus reclamos, los derechos que tienen y que son desatendidos. Vamos a presentar cómo fue el episodio, contado por dos personas del Partido Obrero, desgarradores, testimonios, aunque trataron de mantener la mayor sobriedad durante todo el relato.